¡Hola chicos y chicas! Bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Hoy os traigo un DIY que me ha costado la vida grabaros No sé realmente cómo va a salir Pero bueno, yo lo he intentado Es una tarjeta navideña Es esta tarjeta navideña de aquí Espero que os guste Es súper sencilla, no quería hacer nada complicado Quería hacer una tarjeta navideña Que si en un momento dado necesitas hacerla No tengas que tardar como más de 15 minutos Así que me parece que es muy bonita Muy sencilla Y bueno, pues si os interesa Quedaros que empezamos Bueno chicas, vamos a comenzar Yo tengo aquí una hoja que como veis Tiene textura Y bueno, vamos a trabajar sobre la parte lisa Porque la textura la vamos a dejar por dentro Con una hoja de tamaño A4 Vamos a tener para dos tarjetas Yo esta la voy a dividir en dos Y bueno, por la línea de puntos Voy a cortarla con un cúter Y bueno, pues ya tenemos dos Voy a empezar a trabajar con esta Yo os recomiendo que dobléis Por ejemplo, la mitad de esta Pues sería Sería 10 Os recomiendo eso Que cuando tengáis un papel con textura Como este por ejemplo Lo dobléis con la regla Porque si no lo que hace es que Se estropea la rugosidad Entonces yo voy a marcar solo un poquito Sin cortar Como estáis viendo Ahí Para que quede así como Perfecto Bueno, esto como os he comentado Lo vamos a dejar para la parte interior Vamos a trabajar sobre la parte Exterior Y bueno, va a ser muy 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 sencillo Vamos a trabajar con estampación Porque va a ser súper súper rápido Y va a quedar muy bien Yo tengo estos banners Que me encantan Y voy a utilizar este Con las tintas de memento Que son súper súper pigmentadas Y bueno, pues voy a aplicar Voy a pasar la superficie Por el sello de silicona Para estampar directamente Sobre el papel Me encanta utilizar estos sellos Porque como veis El resultado es fantástico Además de Podéis hacer figuras Muy rápidamente Y por ejemplo En el caso de los banners Me gusta mucho Porque siempre es algo Que utilizo para títulos Y demás Así que en este caso Bueno, pues voy Y como es una tinta demasiado pigmentada Voy a esperar a que se seque un poquito Antes de pasar la regla Por encima del papel Para que no Entinte el resto Y haga un destrozo Voy a aprovechar Mientras se termina De secar el banner Para poner un poco De wasi tape Justo en la parte de abajo Creo que le da un toque especial Este lo compré en Tiger Y tiene los detalles en dorados Y es que me encanta Ahora con la regla Lo que vamos a hacer Es dibujar unas líneas Para simular el cordel De bolas de navidad Yo voy a dibujar Cinco líneas Unas más altas Que otras Para, bueno Pues para Hacer un poco de gracia En el diseño Y que las bolitas entre sí No choquen Cuando las vayamos a decorar En mi cajón de wasi tape Me he encontrado Estos wasi tape Con purpurina Y tienen así como Formas redonditas Y he aprovechado Para cortarle Unos circulitos Y se los voy a poner A modo de bolitas Ustedes si no tenéis estos Bueno Podéis coger cualquier wasi tape Que tengáis Que os guste Y darle forma redondita Para hacer como yo Y ponerlos en forma de bolitas Quedan chulísimos Veamos como queda Yo en este caso Me he animado A poner wasi tape Porque no quería utilizar Muchos utensilios Ni pegamentos Ni nada Pero si ustedes Tenéis un papel bonito Con recortar Circulitos Y pegarlos Pues estaría genial Yo en este caso Como veis Es súper fácil Sobre todo Para trabajar con niños Porque solo sería Pegar Y ya está Habría que utilizar Pegamentos Ni nada de eso ¿Qué os parece la idea? A mí me ha encantado Con este rotulador dorado Voy a hacerle unos pequeños lacitos Justo en la parte superior De la bolita Para que bueno Pues se vea todavía Más navideño Bueno chicas Como comenté Tenéis algunos problemas Si se me había cortado Si se me había cortado el vídeo Yo he escrito la palabra Feliz Navidad Con mi Tombow Fudenosuke Que es para hacer letritas Un poco más pequeñas Pero pues mantener Ese efecto de pincel Y he vuelto He vuelto a coger otra vez El rotulador dorado Para bueno Como veis Remarcar algunas partes De la tarjeta Con más dorado Y así Bueno Pues hacerlo mucho más navideño Y nada más Chicas y chicos Esto ha sido todo Esto ha sido Mi pequeña aportación navideña DIY También para sentarse Un ratito A la mesa Con los más pequeños A hacer tarjetas navideñas Es algo Es una tradición Súper bonita De recuperar Enviar Felicitaciones Y vuestros mejores deseos A todas esas personas Que queréis muchísimo Y nada más Solo recordaros Que abajo en la cajita De información Tenéis todos los enlaces A mis redes sociales Que podéis encontrarme Súper activa En Instagram Todos los días Os subo cositas Chulas Y sobre todo Empiezo a hacer mucho lettering Ahora Y nada más Que nos vemos Muy pronto En un próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.